Escuchame, qué no, qué no, qué no, qué no chico, qué no... Que no, qué ¿Qué pasa? ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos! ¡Otro día más con todos nosotros! Bueno, pues... Aquí estamos, aquí estamos con el arbolito de Navidad Está... ¡Oye chicos! ¿Sabéis una cosa? ¡Uy! Tenía una sorpresa muy grande, ¡qué daros! ¿A que no sabéis que es Navidad? ¡Uy! ¡Ya es Navidad! Bueno, todavía no es Navidad, es el día 25 ¡Hombre, queda un poquito! Pero nosotros empezamos la Navidad el 25 de Octubre ¿Vale? Para que nos funda todos los adornos que ponemos, ¿vale? Bueno, estamos esperando que vengan y colgan bien Tienen unos mandaditos Y ahora vienen y nos van a ayudar a montar algo de Navidad Es grande este año largo, ¿eh? Ya se ha abierto, ya le han puesto las luces Porque usted sabe que primero hay que poner las luces antes de los adornos Y solamente poner las luces Y abrirlo como tardaba, pues un día y medio, chicos ¡Sí! ¡Vale! La bonita no es pequeño ¡No hay falta de tiempo! Bueno, pues queremos deciros, chicos Que este año vamos a adornar El árbol de Navidad Rosa y plateado Chicos, que va a quedar súper bonito No, 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 no ¿Estás hablando? Rosa y plateado, no Rosa y plateado, no Rojo y verde Rojo y verde Rojo y verde Rojo y verde ¿Habíamos dicho que es rojo y verde? ¿Te acuerdas que ya me he dicho Tengo el árbol de los rojos y verdes para el árbol? No, porque yo tenía que ver que utilizaron el año pasado de rosa y plateado Ni rosa, ni rosa ¿De cuándo la Navidad rosa? Hola, Navidad Que no, que rojo y verde Que no, que no Que no, que no Que no de plateado y rosa, chicos Amado, amigos Mira qué chalequito de Navidad ¿De qué color es la Navidad? Blanco, rojo y verde ¡Eeeeh! Blanco, rojo y verde Mi chaleco es así Pero los adultos no los ayudan ¿Ahora sí te pones un chaleco de la vida? ¿Qué color es? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Escuchame, que no, chicos Roja y blanco Que no, no Que no, que no sea nada Que nada de rosa ¿No? Sí, ya sé Ya puede todo el mismo blao Navidad Y todo rosa Todo muy bonito y plateado Que ya No, no, no Rojo Y ve Escuchame, que no, que no Que no, chicos Que no Bueno, mira Escuchame ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¿Que no, que no, que no, que no! ¿Que no, que no, que no, que no, que no, que no? ¿Que quiere poner la bonita rosa? ¿La que bonita rosa? ¿La que bonita rosa? Ni rosa ni blanco ¿O cosa más? ¿Quiere ser el cuchillo en la calle? No, no, que no, ¿Por Dios? ¿Qué pasa? Porque yo quiero poner algo rosa Pues, no ¡Rogo! ¿Aquí es roja? ¿Aquí es roja? No, mira Roja Dorado Porque este año no es roja Que es rosa, ni rosa rojo verde ¡Ah! Dorado Sí, a veces no te cegamos adornos Desde el chupete, rosa, un pavo de jadorno verde por el roberto. Y la veta rosa y la veta robo. ¿Eso? ¿Fusionamos? Sí, rosa y robo, ¿no? ¿Eso es una montera? Pues mira. Que no, mira. Marcamos los chuponitos hemos traído. Marcamos tendencias. Sí, tendencias. La mitad rosa y la veta de otra. Pero si hay un jadorno precioso, mira. Mira. A ver, ¿qué estás grabando? ¿Qué estás pasando? Mira. Mira qué bolas. Mira qué bolas. Más bonitas. Esto te vale para la decoración del pelo también. Pero esto es dorado. Pero esto es dorado. Claro, mira qué sellita. Mira. Que esto no. No. Dorado. Esto. No, hombre, ya ponemos la roja y la ponemos azul. ¿Pero los chupetes negros? Que negros. ¿Desde cuándo la veta de rosa? La veta de rosa. La veta de rosa. Ah. Bueno. No, no, no. Bueno, chicos. Pues... Nada. ¿Y cómo se llama? ¿Dorao? 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 Bueno, pues venga. ¿Nos acompañáis a decorar la Navidad rosa? ¿Dorao? 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 Divina. Venga. Vamos allá. Vamos a montar el arbolito de Navidad. Por cierto, chicos. Mira lo que tengo aquí. Mira. Está mi sobrina. Está mi hija. Está mi hermana. Mira lo que tengo aquí. Tengo una recopilación de todas las Navidades de todos los años. De nosotros. Que, por cierto, tenemos un montón de fotos en el móvil. Y tenemos que sacarlas, chicos. Mira. Esta es Nicole y Ariel. ¿La veis? Y aquí también están fiestas. Aquí Nicole y Ariel. ¡Ay! ¡Chiquitita, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Con su hermana Arón! Con su hermana. Con Papá Noel. Mira. ¿Sabéis quién es esta? Esta es Vanessa de pequeñita. Mira qué cara tiene Vanessa. Más chiquitita. ¡Ja, ja, ja! ¡Pa' comer se la vamos! ¡Ah! ¡Mira yo! ¡Qué cara de mala tenía! ¡Mira! ¡Qué cara de bichito! ¡Ya es la caora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero la más grande! Bueno, pues nada. Venga, chicos. ¿Vamos a descojar al árbol de Navidad? ¡Que no, que no, que no, que no, que no! Pues venga. ¡Vamos! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. 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 And a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas. And a Happy New Year. Yeah. 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 Música Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding And a cup of good cheer We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here Good tidings we bring To you and your king Good tidings for Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year Vamos a ver si Bueno Trabajo Que trabajo mejorito Que bonito que ha quedado Chico, madre mía Mira, mira, mira Bueno, pues ahora escucharme A ver, a ver Venga, ve que es un momento muy emotivo Venga, voy Vamos, anda Bien Voy a empujar el arco ahora con mucho cuidado en nuestro sitio, ¿vale? Venga Venga Vamos allá Venga Venga Dos Y tres Vuelto Empujar el arco Empujar Yo estoy, pero no vas Apacito ¿Esto se mueve? Sí, sí, pero espérate un momentito Con y así como pesca, ¿no? Venga ¿Esto se mueve? ¿Esto se mueve? ¡Esto se mueve! ¡Ah, que se mueve! A ver, cuida Si tengo que encho Venga, ya Venga, ya Ahora, bien Venga, bien Espera, espera Pero la estrella, la estrella se fue yendo Ahora, la ponemos derecho a la estrella Ya Un poquito más Un poquito más Con una mitina más A ver, ya está, ya está ¡Ah! ¡Mi cara! Me encanta un paro de eso Oye, voy por un banquillo para la estrella, ¿no? ¿Ya estabas? Si no hay que ver a la derecha, ¿tú puedes? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... A ver... A ver, espérate ¿Esto ya está? 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 A ver... ¿Ya? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora va a orden ¡Eh! ¡Sarta! ¡Puta puta! Pues nada Ya tenemos nuestro... ¡Qué bonito ha quedado! Oye... Nuestro arbolito... Nosotros llevamos a la luz como ha quedado, ¿no? A ver... Ahora lo que tenemos que... ¡No hay tiempo! ¡Por favor! Le falta luz a las estrellas... Le falta luz a las estrellas... Le falta luz a las estrellas... Le ponemos luz blanca... La voz a la a la a... ¿Se ve? A ver... A ver... Aquí estoy... Si se te ve... ¿Se ve? ¡Le falta luz por arriba! Claro... Le falta luz por arriba... A no, no, no... Es que le falta... Es que... No le falta... Apaga, apaga... Es que como son tres huevos de luces los que tiene, ¿ves? Cada uno va a su claro. A la estrella le hace falta una luz, sí. ¿Le podemos poner una lucesa de pilas? Puede ser. ¿Vale? La encajamos por ahí en la revista y le ponemos alrededor luces de LED. A ver, enciende, Nicole, cariño. Bueno, la estrellita un poquito lo que le hace falta. ¡Uy! ¡Por fin me ha quedado bonito, eh! ¡Ha quedado bonito! Pero mira, que sepáis que hay rojo y hay verde, ¿vale? Y hay blanco. Sí, hay blanco. ¿Pero qué ves con esas párpicas? ¡No! ¡Echo rosa! ¡Echo! ¡Echo rosa! 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 Bueno, ha sido, pues nada. Vamos a daros un tour por el árbol, vamos a acercarnos, ¿vale? Mi madre va a poner una música súper chuli, para que ustedes le den todos los detalles de cerca. Os vamos a dar un beso muy grande. Y no menos, gente, os lo habéis pasado bien, porque nosotras nos lo hemos pasado ¡Viva! Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like y suscribiros. Un beso muy fuerte. Y adiós. ¡Chicos, gente! ¡Chicos! ¡Chicos! Gracias. Gracias.